bienvenido visitante al nuevo raz responde de hoy como siempre voy a comentar las cosas que fueron pasando en el canal y también haciendo mis reflexiones sobre los comentarios que ustedes fueron dejando en los vídeos de youtube primero les quería comentar que estoy haciendo vídeos que los llamo como fuera de juego en donde estoy jugando videojuegos o cosas por el estilo cosas que no tienen que ver necesariamente con el rol solamente para divertirme un rato con ustedes es un momento para relajarse seamos sinceros son los vídeos de consejos y los vídeos roleros en general suelo ser muy serio o al menos dar una imagen de eso incluso en los estos raz responde soy un poco formal mientras que en estos fuera de juego va a ser totalmente relajado es para que ustedes se rían para entretenerlos así que no se lo tomen en serio y tampoco piensen que voy a hacer sólo vídeos de videojuegos o que este canal va a transformarse no además todos los canales de youtube de rol lo hacen todos por otro lado también les quiero comentar que los vídeos de píldoras de rol son en realidad fracciones de vídeos anteriores que hice así ustedes pueden por ejemplo no sé ustedes les gustó mucho un consejo en el vídeo de consejos para jugadores parte 1 pero no recuerdan en qué parte del vídeo está y por eso estoy fraccionando estos vídeos para que tengan sus consejos individuales para hacerlo más práctico además me gusta el formato de vídeos de dos minutos o tres minutos ya que para ustedes les puede ser útil mientras que algunos de los vídeos de consejos que hice los primeros más que nada uno dura como 20 minutos y al saber dónde está un consejo específico puede serles muy útil esta idea de las píldoras de rol no es una idea mía es de un grupo de google plus el cual siempre hago referencia y dejo el enlace en los vídeos que de hecho también voy a dejar el mismo enlace en este vídeo por cierto también quiero saber la opinión de ustedes si les interesa vídeos contando mis anécdotas como director de juego o como jugador de rol en general en especial la anécdota sobre mi primera mesa de rol como director de juego que fue en vampiro de la oscura tal vez les puede ser útil y les haga animarse a ustedes mismos de ser un narrador así que bueno ya está la introducción por favor deja tus comentarios en los vídeos y los mismos van a figurar en uno de estos vídeos de raz responde primero tenemos a tato que me hizo un comentario diciéndome que me parezco un aparato pero parezco un buen tipo es lo que hay la aquí me hizo un comentario felicitándome por el progreso del canal en especial en la calidad de los vídeos y cómo me voy soltando en ellos te agradezco un montón ese comentario porque me halaga muchísimo que ustedes noten las mejoras que hago y como siempre trato de seguir mejorando para ustedes porque rol en micón no sería nada sin ustedes los visitantes también me hizo un comentario respecto a los problemas del alineamiento en dungeons and dragons mira en mi opinión los alineamientos están mal el mal el bien y el mal son cosas muy relativas yo los tomo solamente como guías pero no los tomo en serio como una brújula moral que sí o sí el personaje debe seguir porque es así es muy relativo y en el futuro espero hacer vídeos respecto mis reflexiones sobre qué son los alineamientos y cómo interpretarlos zay me hace una pregunta diciendo cómo fue mi primera mesa de rol y me manda saludos de san luis primero muchísimas gracias por tus saludos yo te mando saludos desde acá desde buenos aires y mi primera mesa de rol fue una mesa de vampiro de oscura en donde fue un delirio era la primera vez que dirigía el narrador yo era la primera vez que era jugador y hice un montón de cosas que no debía haber hecho todos de hecho hicimos un montón de cosas que no debíamos haber hecho mal jugadas mal roleadas pero fue muy divertido y fue una experiencia que la verdad es que me trae muy buenos recuerdos tu comentario tal vez en un día si a ustedes les interesa cuente la historia de lo que pasó daniel me pregunta por qué ross y me manda saludos de méxico saludos desde argentina ross viene de un nombre que usé por mucho mucho tiempo en un montón de juegos online y foros que era racial y quedó como diminutivo ross juanes me hizo un comentario al respecto de si la historia de un personaje está atada a su trama o si tiene siempre algo de la personalidad del jugador yo creo que siempre hay algo de nosotros en los personajes incluso hay veces que creo que es al contrario que uno que un personaje tiene algo contrario a nosotros y esa es la relación que uno tiene pero yo creo que lo mejor es no siempre rolear lo mismo sino siempre tratar de interpretar algo nuevo sea el sexo del personaje la clase la personalidad sus manías etcétera etcétera porque cuando roleas algo distinto a vos empezás a pensar cosas distintas del mundo lo ves de manera distinta y vas creando empatía con el personaje con los demás jugadores y te conoces un poco más a vos mismo puede sonar ridículo pero los juegos de rol pueden ser una herramienta muy útil para la madurez mental social y emocional de uno peter me dice porque visitante y no viajero ya me lo recomendaron y me gustó como sonaba visitante en vez de viajero porque además visitante es género neutral y no me gusta digamos sentir rechazado a cualquier persona y suena un poco mejor en mi opinión agustín y guido más un montón de otras personas en facebook me hicieron comentarios sobre si conozco la página de role 20 y si voy a hacer vídeos de eso primero tengo que confesar una cosa nunca jugué rol online nunca conozco rol 20 una vez estuve experimentando con eso para tratar de hacer algo pero no quedó en nada y como ven no tengo una webcam así que estoy esperando tener una ni bien la tenga voy a tratar de hacer vídeos sobre el rol 20 pero no soy fan de ese tipo de vídeos del formato de vídeos de una hora y yo jugando rol con los demás siento que no es tan entretenido pero por lo que veo en los comentarios que ustedes me dejan están muy muy interesados en vídeos de esa forma franco juan felipe ivana y julián me hicieron comentarios pidiéndome vídeos sobre world of darkness específicamente vampiro y en el caso de de felipe me hizo un pedido sobre hombre lobo más a futuro pero les advierto en los primeros vídeos sobre vampiro no van a ser sobre la historia de los clanes y cosas complejas de la trama que ese mundo de las tinieblas sino que van a ser solamente introducciones al juego y los conceptos de vampiro pero van a haber tranquilos van a haber de esos vídeos solamente quiero solucionar unos temas arreglarme y van a estar ahora también quiero hacer un comentario en especial en lo que dijo franco porque también terminé en ese comentario haciendo reflexiones sobre el youtube y los juegos de rol cómo se lleva con el medio y que francamente no estoy muy conforme con cómo el rol se ve en la plataforma que es youtube ahora esto no tiene que tomarse como una crítica a un youtuber en especial es simplemente una reflexión les quiero preguntar visitantes les interesaría un vídeo sobre mi reflexión de youtube y los juegos de rol porque creo que me parece importante hablar este tema debido a que creo que a veces la manera en que hacen vídeos de juegos de rol muchos muchas personas no es muy amigable para gente nueva o para el medio en sí así que por favor déjenme comentarios al respecto en el vídeo y vamos a ver qué sale por último voy a ir mostrando algunas de las fotos que ustedes nos fueron dejando en las redes sociales desde ya por favor deja sea una foto tuya mientras estás jugando rol con tus amigos o si estás preparando una mesa o cualquier cosa referida al rol sacate una foto con un papel que diga rol en un icon y la fecha en la que está sacando y yo voy a postearla en uno de estos vídeos me encanta la onda que ustedes le están poniendo la página y quiero seguir teniendo este contacto y feedback con ustedes mauro me dejó una foto diciéndome que estaba preparando su mesa de rol mientras estaba viendo nuestros vídeos le estás poniendo mucho trabajo a tu mesa así que tus jugadores la verdad que tienen mucha suerte de tenerte como director de juego éxitos a vos y que la diosa de la suerte le sonría a todos en sus carrigan en instagram me dejó una foto de él jugando en numenara mira es la típica usar muñequitos o incluso dados como personajes en una tabla para ver dónde están luchando yo lo hago siempre y lo seguiré haciendo y creo que todos lo hicimos alguna vez también tengo que comentar siempre quise jugar numenara y debería ponerme a leer investigar algún día sobre eso y por último nitsuga me manda una foto mostrándome su nuevo tatuaje rolero muy muy bueno man me encanta el efecto de acuarela que le pusieron yo en el futuro debería hacerme algún tatuaje de rol donde debería ponérmelo y eso es todo por hoy visitante espero que te haya gustado por favor no olvides pasarle a tus amigos nuestra página de facebook o la de youtube también no olvides por favor seguirnos en todas nuestras redes sociales como twitter instagram google plus y facebook te saludo y espero verte en el próximo ras responde buenos días buenas tardes y buenas noches y que la diosa de la suerte le sonría a tus lados que te saludo y que te saludo y que te saludo y que te saludo bien